¡Suscríbete al canal! Entre los fallecidos se encuentran menores de edad, estudiantes y el periodista Ángel Gaona del diario local El Meridiano, quien fue asesinado en la ciudad de Bluefields del Caribe Sur, en Nicaragua, por un disparo en la cabeza aparentemente de un francotirador, mientras cubría las protestas en esa localidad. Tras cinco días de protestas, el presidente Daniel Ortega derogó las reformas de la seguridad social. Vamos a ver lo que dijo. Bueno, como esta resolución no tuvo viabilidad, más bien se creó esta situación dramática, habrá que trabajar en una mesa de diálogo, habrá que trabajar para sacar la resolución que nos asegure fortalecimiento de la seguridad social para el mediano y largo plazo. Manifiesto, dijo el Papa Francisco, mi cercanía en la oración a ese amado país, Nicaragua, y me uno a los obispos en el llamamiento a que cese toda la violencia. Y eso es lo que queremos todos los nicaragüenses, que cese la violencia. Manifestando nuestra solidaridad con todas las familias de las personas que han fallecido en estos hechos de violencia y llamando al pueblo nicaragüense a seguir uniendo esfuerzos para que cesen estos actos de violencia. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENID, ha recopilado nombres de al menos 50 desaparecidos arrestados e incomunicados tras estas cinco días de protestas en el país. Los familiares de estudiantes desaparecidos aseguran que muchos de ellos se encuentran detenidos en la cárcel El Chipote y a pesar de que la policía emitió una lista de liberados, los familiares aseguran que sus hijos no están allí y exigen conocer su paradero. Y es que los jóvenes y estudiantes han sido los protagonistas de las protestas y han pedido a gritos el ceso de la represión. Veamos. ¡Ustedes se hartan y ya estamos hartos! Me golpearon y me dijeron que si yo no me iba, me iban a tirar gases lacrimógenos. Y no se me hace justo que ellos hacen oprimiendo al pueblo cuando somos el pueblo los que le damos de comer a ellos. Bueno, entre tanto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó la salida de los familiares de sus empleados gubernamentales y redujo los servicios en su embajada. El Departamento de Estado también autorizó la salida de su personal oficial y los trámites consulares están parcialmente suspendidos. Los Estados Unidos también condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía a la vez que pidió al gobierno permitir a los periodistas realizar su trabajo libremente. Y es que la prensa se ha visto afectada y enlutada en estos días de protestas. El periodista Ángel Eduardo Gaona, director del noticiero local El Meridiano, murió este sábado tras recibir un impacto de bala frente al complejo judicial de Bluefields en la costa Caribe Sur. Ángel, 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 Ángel. Bueno, impactantes imágenes, fuertes imágenes que han recorrido todo el mundo. Por su parte, la sociedad interamericana de prensa ha exigido que cese la censura y la represión en ese país. Se trata de un sabotaje a la democracia, así fue calificado por el presidente de la CIP, Gustavo Mómez. Exigimos al gobierno de Nicaragua que deje de censurar a los canales de televisión independientes. Las calles de Nicaragua también se mantienen militarizadas y en tensa calma. Las clases han sido suspendidas y algunos comercios han decidido no abrir sus puertas.